Luego de que se realizase el tianguis artesanal y después la Expo Michoacán, ¿cuál es el resultado que se tiene? Fíjate que como todas las ferias tienen sus altas y sus bajas, son muchos días los que se exponen, la gente regresó contenta porque no esperaba entender los resultados que tuvieron, fueron unos resultados muy favorables, se da a conocer día a día el legado del ayuntamiento que produce, que tiene en cuanto al área textil, en cuanto al área artesanal, en cuanto al área productiva porque llevaron miel, se llevó algunas mermeladas que se producen también, te digo los textiles, artesanías como son los de Ocochal, que les llaman, que son los tortilleros, que son fruteros, que son servilleteros, llevaron artesanía como son las tradicionales mariposas y algunos otros productos más que llevaron que fueron muy bien posesionados por el municipio en el festival de origen de Michoacán. ¿Qué pasa con las agencias de viajes, con los prestadores de servicios? ¿Cuál es el atractivo para ellos en lo que se refiere al municipio de Ocochal? Fíjate que precisamente por eso hemos estado tratando el tema de, ¿cómo se llama?, de posesionar tres rutas, ¿sí? para que las agencias conozcan qué es lo que estamos ofertando durante todo el año, no nada más pura temporada de Mariposa Monarca, que nosotros estemos ofertando otros productos turísticos fuera de temporada de Mariposa Monarca, que estén durante todo el año y que la gente pueda venir y conocer y disfrutar de esas rutas durante el año o dentro de la misma temporada de la Mariposa Monarca. ¿En este sentido también se está trabajando con los estándares de calidad? Es correcto, se está trabajando con los estándares de calidad, precisamente porque tú sabes que hoy por hoy el turismo es muy exigente y te cuestiona hasta lo más mínimo. ¡Gracias!